Tú, Gilito, tú tienes carné, ¿no? Sí, bueno, yo tengo el de estudiante, ¿te refieres? Claro. El carné de coche, quiero decir. El carné de coche, bueno, sí, yo... Lo mío es un poco particular. Yo me saqué el carné a los 18 años. Sé que no tiene mérito. Hay gente que se lo saca a los 3 meses. Pero a mí me lo dieron por constante, constantemente, día tras día, año tras año. Sí, yo hice un apaño con la autoescuela. Muy particular. Y a mí no me renovaban la matrícula. Me daban bonos de 10. En Alcalá de Henares le pusieron mi nombre a una calle. Para asaminarme a mí solo. Y todo porque soy una persona con fundamentos morales. El profesor me decía a la derecha y yo iba donde me dictaba el corazón. Estoy en el Ligros Grines por hacer el mayor número de clases prácticas. 7.700. Pero soy muy cabezota y al final lo conseguí. Tengo un carné especial. Solo puedo conducir de noche en circuitos cerrados y supervisados por la Guardia Civil. Con lo que me gasté en el carné Esperanza Aguirre inaugura otros 6 hospitales. Soy padrino de boda y 14 examinadores. Cuando me marché de Alcalá me hicieron una fiesta. Todos ahí llorando. No te vayas que ya queda poco para los exámenes de plata. Cada vez que hablo de esto me emociono. Digo, pues nada, habla que compras un coche. Y ahora viene el dilema. ¿Con ABS, con ESP, con ESB o con ING? ¿Por qué nos lo ponen tan difícil? La publicidad me confunde, me aturde, me embeleza. Me he hecho adicto al teletienda todos los días hasta las 4 de la mañana. Me di cuenta de que soy un poco débil y manipulable y para que no me la metiesen a la hora de comprarme el coche me apunté a clase de yoga. Tres meses haciendo respiración profunda. A veces me hiperventilaba. Pero un buen día me vi preparado y me fui para el concesionario. Según entro por la puerta me dice el vendedor Conductor Lovel, ¿verdad? Digo, sí, Lovel pero de Guinness. Así que no te confundas. Y me dice Conductor Lovel, coche nuevo, descartado. Que se va a cargar el embrague en dos patas. Usted se lleva un seminoro y para que coja experiencia le viene Kenny Pintao. Además, por ser usted quien es le voy a ofertar una joyita que no podrá rechazar. Mire qué preciosidad. Dos mil euritos de nada más impuestos. Extras que lleva el vehículo. ¿Elevan lunas eléctricos? No. No, perdón. Perdón que... Dos mil euritos de nada más impuestos. Extras que lleva el vehículo. ¿Elevan lunas eléctricos? No. ¿Aire acondicionado? No. ¿Dirección asistida? No. Sí. Ajá. Dirección asistida Jim. Digo, hostia, ¿qué es eso? Dice, asistida por sus propios brazos que se le van a poner de gimnasio. Tengo un cliente que se llevó uno igual y ha quedado el segundo en el certamen de Vister Universo. Pero aquí no acaba todo. Radiocasete. Repito. Radiocasete integrado con radio AMFM. La antena es opcional. Como ve, el coche está impecable. Solo le han hecho dos mil kilómetros en dieciocho años. La única pega a tener en cuenta es que cada vez que le cambio el aceite, digo, ¿qué? Botecito de Wins dice, no. Una pastilla de Sintrón. Mira. No me pude negar. Me dio cuarenta y cinco minutos de garantía. Y tardé más de una hora en arrancarlo. Y allá que voy yo tan contento con mi Sebi nuevo de dieciocho años. Un Peugeot 500 Kratos Ranchera rojo matizado. De esos que bajaban todos los años desde Francia hasta Algeciras. Ocho plazas. Que se dice pronto. Para que el de atrás se hablase con el de adelante instalé un interfono. Cinco metros y metro de vehículo. Imagínate a mí con la L para abarcar aquello. Hasta que me acostumbré a las dimensiones lo aparcaba en el aeropuerto. Pero no en el parque, en la pista principal. Dos mil quinientos kilos de peso. Me río yo del control de estabilidad en curvas. Eso no se movía. Pero ni en las curvas, ni en las rectas. De cero a cien en no sé cuántos años. No tuve cojones. Velocidad de crucero, veinticinco kilómetros hora. Me adelantaba hasta la vegetación. Todos los días me paraba la Guardia Civil. Pero no para multarme, para descojonarse. Viejo es un eufemismo. No tenía averías. Tenía artrosis. El pito no te vistaba. Tosía. La intermitente un poco lenta. Un día sí, otro no. La calefacción solo funcionaba en verano, pero te pusieras como te pusieras. Una vez compré unos mejillones y cuando volví se habían hecho al vapor. El termómetro interior del vehículo un día se marchó y me dejó una nota. Nos vemos en el infierno. Seguro que se está más fresco. Las luces de cruce, nunca mejor dicho. Había que hacerse cruces de lo poco que alumbraban. Como el freno de mano no iba, hice un agujero en el suelo y frenaba con los pies. Las puertas se me descolgaron y las sustituí por correderas de aluminio con cerrojos VAT. A mi perro le tuve que amputar una pierna porque le murieron los ácaros de la tapicería. Por lo demás, todo bien. Me fui a Mafre a asegurar el vehículo y me dieron un cepo para la rueda. Me dijeron sí, asegúrelo bien, procure que no se mueva. Así que imagínate mi primera experiencia del coche de segunda mano. Si quieres uno, solo tienes 2.600 kilómetros. Te lo vendo. Madre mía, qué cosas, ¿eh?